Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal AnimaGame Hoy seguiremos la aventura terrorífica de Belvin Ingelo Descubriremos que nuestro hijo es un demonio Intentaremos escapar de la pesadilla Y probaremos mil formas de deshacernos de nuestro bebé Let's go ¿Qué es esto que ha pasado? Que se escucha chicos, se escucha como voces No quiero subir a Ringo Pero voy a subir Bebé, ¿estás aquí? Creo que he escapado chicos El conejo es bueno chicos Aquí, el conejo ¿Dónde estás bebé? Ven aquí Bebé Bebé Dame esa llave Bebé, ¿dónde estás? Dame esa llave, bebé Bebé Está debajo de la mesa, ¿te he visto? Bebé Bebé, ¿qué lo haces así? ¡Es espalda! Ah, vamos a poner una música A lo mejor si le ponemos una música al bebé se relaja Y no se mueve tanto Vamos a ver Pon el disco Habían partituras chicos Quiero recordar Mira, aquí hay una partitura Si pongo la partitura Vale, a lo mejor puedo tocar algo Y con la música y yo con el piano Uy, aquí hay otra Podemos calmar al bebé Y lo puedo coger Mira, aquí está chicos Podremos tocar el piano Vamos a tocar el piano chicos Míralo, ahí está ¿Te gusta como toco, bebé? ¿Te gusta como toco, bebé? ¿Qué te ha pasado, bebé? ¿Se ha abierto eso y te has hecho daño? ¡Para la partitura! Es un lugar secreto chicos ¿Qué habrá aquí? ¿Qué es esto chicos? ¿Qué es esto chicos? ¡Oh! ¡Es un altar de momento! A lo mejor es el disco que necesito chicos ¡Con este disco seguro que lo puedo capturar! ¡Es el disco de Big Man! ¡Qué miedo da ese niño tío! ¡Toma niños! ¡Este disco no lo quiero para nada! ¡Este le gusta chicos! ¡Coge la llave! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Nos tenemos que escapar ahora! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Cierro! ¡Toma niños! ¡Toma niños! ¡Toma niños! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Un apagón! ¡No! ¡No hay luz chicos! ¡No! 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 ¡Pero si aquí hay luz! ¿Cómo que no tiene energía el acceso? ¡No! ¡La sala de energía! ¡A ver! ¡Un fusible! ¡Fusible! ¡Abril! ¡No! ¡Abril! ¡Vale! ¡Fusible! ¡Necesito fusible rosa! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Fusible! ¡Maldición! ¡Me ha quitado! Maldición Lo he destruido Niño malo Niño malo Niño malo ¿Sabes qué pasa con los niños malos? Los metemos aquí En las taquillas Aquí Toma Así no me molestará Pongo el fusible En esta taquilla no ha funcionado Chicos Pero, ¿y si funciona en Esta? Una taquilla con candado que él no puede abrir Te vas a pillar al niño de la casa Chicos 43 ¿Vale? 43 Tiene que haber otro más por aquí A ver aquí ¡Oh! 17 43 17 Chicos 43 17 ¡Lenco, chicos! Ven aquí, niño de las narices Sí, sí ¡Aquí! ¡Hasta luego, niños! Vale, vámonos 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 antes que venga el niño de las narices ¡Aaah! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¿Cómo que no me escape? ¡Claro que escape! ¡Que me voy de aquí! ¡Eres malo! ¡Me he vuelto a cerrar, chicos! ¿Por aquí? ¿Por aquí, por aquí? Mira, por aquí Estoy perdiendo, chicos ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Eres malo! No, no llores, no llores No llores, yo me voy No Vámonos Vámonos Uff Por aquí Corre No, me he equivocado No Vamos, vamos, vamos Creo que no le he acercado, eh, chicos Esta Esta Eh Vámonos No Por donde, por donde Corre Corre, corre Corre No puedo más, chicos El niño no me deja en paz No puedo escapar Otra vez aquí Este ascensor ¿Dónde me ha llevado? Que niño Estás bien Uy, parece que está contento Uy, si es que cuando se porta bien es mono el tío, eh Qué guapo el tío Voy a darte de comer, ¿vale? Vamos Venga Vamos a darle de comer Luego se cagará Habrá que cambiarlo El pañal saldrá volando Bueno, cosas de padres Por lo que me estoy fijando, chicos Hay llaves repartidas por el piso Creo que tendré que utilizarlas Otra vez se ha escapado ¿Ves? Es que no para, tío Venga, cambiarte Otra vez quieres comer ¿Vale? ¿Vale? Vamos ¿Vale? ¿Vale? Se está repitiendo todo Todo el rato lo mismo Aquí pasa algo Mira Conejo me dice que por aquí Vale, necesito una llave Esta El niño de las narices Todo el rato Se está riendo de mí Uh Uh ¿Me escapó? ¿Me escapó? Va Tengo que acostar al bebé Te voy a acostar, bebé Eres muy canchino A la cama Ahí Uy, uy, uy Yo me voy Ahí te quedas Es una Es una Es un ¿Por qué no me es de niño? ¿Por qué no me es de niño? Es la Esta es la cuna ¿Y si me lleva al niño? Me lleva al niño, chicos ¿Era así? Me estoy volviendo loco, chicos No sé qué tengo que hacer ¿Y si paso así? No No os miro No os miro No No os estoy mirando No 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 tengo que mirarle, chicos No Por aquí No No voy a... No pienso mirar No pienso mirar No 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 Maldito niño No No pienso mirar, chicos Ahora ¿Ahora qué, chicos? ¿Ahora qué? Estoy agotado de verdad Oh, Dios Oh, Dios Otra vez esa señal de diabólicas Oh, ¿esto qué es? ¿Qué son esos orbes? Oh, ese es el malo ¿Qué tengo que hacer, chicos? Oh Un poco al revés Mira, acuesta El niño no lo tengo que dejar en la cuna, chicos No lo voy a constar Lo tiro aquí Conejo me dice que lo tira aquí Lo tiro, chicos Lo tiro Tres Dos Uno A todos los sacos Muy bien Let's go ¿Qué es eso? Cerra, cerra Cerra, cerra Cerra Salida No Por aquí ¿Y entonces? No No Vale Vamos Derecha No Vamos 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 ¿Cómo es el muñeco? No Estás portando a mal, bichito Te tiro el pato Y esto Y esto, pa' ti Estoy cansado de ti ¡Au! ¡La madre de bichito! ¡No, a ver, no! ¡Déjame en paz! 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 ¡Oh, no!